¡Ey! ¡Ey! ¡Vale, le danza la música! ¡Se cruza! ¡En las cuerdas andinas! ¡En la zona de gilas del vuelo! ¡En la zona de gilas del vuelo! ¡En la zona de gilas! ¡En la zona de gilas! ¡En la zona de gilas! ¡En la zona de gilas del vuelo! ¡En el escenario! ¡Oye! ¡En la zona de gilas del vuelo! 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 ¡Ahí lo da soplido! ¡Ahí lo da! ¡Ahí lo da! ¡Ahí lo da, vincito! ¡Y aciende que llegue el arco del sopro! ¡Y si no lo pisamos con el muerto! ¡No vendamos con su bolsa! ¡Arriba la cerveza! ¡Oh! ¡Y se lo hizo! ¡Y se lo hizo! ¡Y se lo hizo! ¡Ahí se lo hizo! ¡Eso, eso! y las manos arriba los brazos arriba con ejército rosa los residentes arriba y las manos arriba y los brazos arriba y ahora mismo que la moción amarga distinto como en Guarana ¡Vamos! ¡Vátenlos dos, Aire! 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 ¡Sí! ¡Solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pratgo fuerte! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Las solteras! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Así, así, así! ¡Solteras! ¡Oye, buenas gracias amigos! ¡Solteras! ¡Solteras! ¡Sos siguen como sí! ¡Arriba! no 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Excenso! ¡Vámonos, chicas! 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 una cervecita y otra cervecita tiene la dipa tiene la dipa y va a tomar el bebé con el 5 para los niños eso es otra cosa eso es otra cosa y siempre lo veníamos y la suavanza para aquí va las digo ¡ OS POP! Senga la wey 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 ¡Lilanda y Zona! ¡Salve a manejitos Zona! ¡Buenamente Zona! ¡Me gusta a mí! ¡Me gusta a ti! ¡Luego! ¡Dónde está mi generación libre! ¡Dónde está la generación libre! ¡Levanten las manos! ¡Levanten las manos! ¡Salud Zona! ¡Sin mer�� Dore! ¡Salud, Salud! ¡Sí, me estoy lleno! ¡Soy para qué sigues! ¡Si va a caer en la fiesta pues, oye! ¡A tomar un dominarle! ¡Está bien! ¡Pues a la fiesta, oye! ¡Voy a llamar a la fiesta, oye! ¡Y a mi mis姿 merdas de salvos! ¡Loco, dos, saluda! ¡Loco, dos, saluda! ¡Cinco, dos, saluda! ¡Eh! ¡Eh! ¡Cinco, dos, saluda! ¡Dio, tuc, 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 tuc. ¡Loco, tuc, tuc! ¡Eh! 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 ¡Y en centacitos! ¡Un, dos, geto, dos, hitos! Dos, tres, seis, cinco, cinco, seis, dos El mundo salga, 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 chiquita Mueve, muévete, muévete Si, si Los amigos de, ¡Uma Marica! ¡Uma Marica! ¡Arriba! ¡Uma Marica! ¡Arriba! ¡Arriba! La gente pasa de la ciudad que se lima La gente pasa de la banca ¡Váiganlo! ¡Váiganlo! Y ese pasino pasino Y otro pasino pasino Y otro pasino pasino En el escenario En el escenario Para ti, para ti, para ti Te va a gustar, te va a encantar Una voltecita para ver cómo es 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 La marca de tu pantalón y amor ¡Arriba! 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 ¡Que volvés la marca en tu espalda! ¡Ay! 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 ¡Riquelos! ¡Venigas, salidas! ¡Venigas, salidas! ¡Venigas, salidas! ¡Venigas, salidas! ¡Venigas, salidas! ¡Arriba la marca! ¡Serete lleno, człowieku ¡Serete lleno, cepilladino! ¡Serete lleno, cuece clavino! ¡Serete lleno, cepilladino! Toma, toma, tu cerveza ¡Toma, toma, tu cerveza! ¡ degli reza! La cañita va a ser malo ¡Ya! ¡Ya lo saco! ¡Oye! ¡Arriba las mujeres! Soy soltera, hago lo que quiero 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Eso sí!